...de gran artista ¿Qué estás comiendo, Gachi? Se ríe como por una foto ¿Está rico? ¿Eh? ¿Está rico? Sí ¿De qué sabores, Gachi? Está perdido, ¿eh? Lo pierde el dulce Se lo llena Se lo prepara Se llena ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la nariz? ¿Y vos tenés que morder? Me lo voy a pedir escuchando, ¿eh? ¿Chupó esto? ¡Jajajajá! ¡Comelo! Se quería subir la voz Literalmente es que pante